Una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años fue asesinada y posteriormente sus victimarios abandonaron el cuerpo en la 27 calle y 35 avenida zona 5. El reporte preliminar de bomberos municipales indica que el fallecido presentaba más de cinco disparos de arma de fuego. Nos encontramos en la 35 avenida y 27 calle de la zona 5 donde los vecinos observan a una persona con sangre en la vía pública. De inmediato solicitan el auxilio correspondiente a bomberos municipales por lo que se coordina el personal a este sector. Al hacerle una evaluación minuciosa de signos vitales se confirma que ya se encontraba fallecido por causas de heridas de bala y se desconoce si lo asesinaron por acá o no pero hasta el momento no ha sido identificado. Viste una playera deportiva, pantalón de tela negro, así como tenis negros de unos 25 a 30 años aproximados. Vecinos que residen en ese sector indicaron a investigadores de la Policía Nacional Civil que de un automóvil descendieron dos individuos y abandonaron el cuerpo en ese lugar. La víctima no fue identificada y fiscales de la Unidad de Recolección de Evidencias del Ministerio Público autorizaron el traslado del cuerpo a la morgue del Inasif. En el lugar donde apareció el cuerpo no se localizaron indicios de violencia. En el lugar donde apareció el cuerpo no se localizó 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 el cuerpo no se local